Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy hablaré de lo que veis en la descripción del título del vídeo Nintendo acaba de presentar en sociedad a través de su canal oficial de YouTube en España el nuevo videojuego Ring Fit Adventure, un videojuego el cual está basado en la experiencia fitness o en llevar la experiencia del fitness, el yoga y el tema de la actividad física a todos los usuarios de Nintendo Switch, ¿de acuerdo? Como yo digo en el título, según mi opinión, porque yo ya he visto este trailer no voy a hacer que haga una videoreacción en directo, lo acabo de ver antes de hacer el vídeo ya puedo afirmar que me parece una muy buena idea, pero que está mal ejecutada y a un precio un poco caro ¿de acuerdo? Vamos a pasar a ver imágenes de lo que es el producto para que entre todos podamos juzgar y yo al final sacaré mis conclusiones vamos a verlo y vamos a entender un poquito que nos ofrece Nintendo con este producto ¡Hola a todos! La semana pasada publicamos este vídeo en él aparecían varias personas llevando a cabo algún tipo de actividad ¡Y pasándoselo, Pipa! Estaban jugando a un nuevo título de aventura para Nintendo Switch es un tanto diferente a los juegos convencionales Ante todo, se trata de un juego de aventura, solo hay que moverse para jugar ¿Quién sabe? Igual esto os hace sudar un poco El juego se llama Ring Fit Adventure Vale, hasta aquí lo que hemos visto es un poco lo que nos había prometido Nintendo ¿no? Una nueva experiencia para jugar que ahora se sabe que es un juego de aventuras Antes de seguir con el vídeo deciros que cuando he visto la presentación primera nota a Nintendo España ¿de acuerdo? El tema del doblaje del vídeo es un poco malo para decirlo claro el vídeo podía haberse hecho mejor el tema del doblaje porque cuando lo estás viendo realmente llama mucho la atención lo superpuesto que está el doblaje y que no acaba de quedar bien y de hecho en los textos hay algunas cosas que podremos leer aquí debajo que me he quedado un poco extrañado porque aquí de abajo pone este juego está totalmente localizado al castellano ¿vale? Y yo que no... a ver, yo el castellano lo domino aunque no es mi lengua materna al 100% porque ya sabéis que yo no soy... bueno, yo soy italiano ¿de acuerdo? Pero localizado al castellano no me parece una traducción correcta y si esto lo han traducido tendría que haber totalmente traducido al castellano ¿de acuerdo? Pero bueno, son cosas que dentro de la presentación me han llamado la atención ¿vale? Pero bueno, sigamos un poco a lo que venimos a ver el tema de qué es lo que nos propone Nintendo con este Ring Fit Adventures Nintendo Switch es un tanto diferente a los juegos convencionales ante todo se trata de un juego de aventura solo hay que moverse para jugar quien sabe, igual esto os hace sudar un poco el juego se llama Ring Fit Adventure cuando pensamos en juegos de aventura nos imaginamos mundos en peligro y enemigos contra los que luchar de camino a una meta estos juegos se basan en eso así que ¿cómo os enfrentaréis a los enemigos? no podéis empezar una aventura sin la equipación adecuada estos dos accesorios son el rincón y la cinta de la pierna aquí lo primero que nos dicen es que este videojuego necesitará de dos accesorios el rincón y la cinta de la pierna bueno, esto de usar la palabra con con todo Joy-Con, etcétera, etcétera me parece que es un poco producto del marketing de Nintendo pero según qué lenguas pues hay ciertas cosas que no acaban de sonorizar bien y el rincón en castellano hombre, se podría haber trabajado un poco más pero bueno, es como lo han llamado en inglés y es lo que va a pasar y luego está la cinta de la pierna para que veáis no lo llaman lecón es que hay cosas que a veces aquí en Nintendo deberían haber cuidado un poco más al menos desde el punto de vista de darle más sentido a toda la experiencia del producto porque si alguien pone el rincón pues ponle el lecón pero bueno, da igual el tema es que necesitaremos estos dos accesorios para jugar al videojuego algo que ya sabíamos porque lo vimos en el tráiler de la semana pasada Encajad de esta forma los mandos Joy-Con de Nintendo Switch en el rincón y la cinta de la pierna respectivamente una vez que estén colocados podrá dar comienzo a vuestra aventura en este juego no pulsaréis los botones de los mandos Joy-Con para moveros o atacar sino que emplearéis... aquí otra vez este juego está totalmente localizado al castellano si lo otro hubiera sido una errata o un error aquí habrían puesto traducido al castellano bueno, creo que quien ha hecho la traducción o quien se ha encargado del doblaje no sé si lo ha hecho del todo correcto pero bueno, ya os digo yo no soy el más indicado para esto porque probablemente a lo mejor localizado sea correcto pero bueno, me llama mucho la atención luego el tema de que no vas a utilizar los botones para poder jugar al juego bueno, eso está bien porque evidentemente es un juego que requiere de movimiento ¿de acuerdo? Nuestro propio cuerpo para explorar el mundo enfrentaros a enemigos y alcanzar la meta ¿Veis? este no es un aro cualquiera se trata de un dispositivo electrónico que detecta vuestros movimientos y reacciona a ellos transforma la fuerza física en potentes ataques así mismo aquí, antes de seguir me ha llamado mucho la atención porque cuando la chica dice que esto es un dispositivo electrónico que reconoce la fuerza, etcétera, etcétera se sobreentiende que este dispositivo si es electrónico y reconoce la fuerza debe tener algún tipo de chip aquí o algún tipo de, bueno, pues aparato que pueda medir aparte de utilizar el Joy-Con como elemento de medición ¿de acuerdo? lo digo porque si habla de que esto es un aparato electrónico aquí debe haber algo que justifique eso ¿de acuerdo? porque si fuera simplemente un aro de plástico pues no podría decir eso la chica con lo cual ya sabemos que este aro debe tener algún componente electrónico asimismo la cinta de la pierna detecta los movimientos del tren inferior del cuerpo tanto si estáis en plena forma como si lleváis un tiempo sin hacer ejercicio podréis calibrar el rincón para que se ajuste a vuestras cualidades a ver, esto técnicamente que se pueda calibrar el aparato para tus necesidades es algo que no Nintendo lo saca de una manera aleatoria esto es obligatorio ¿de acuerdo? cuando tú lanzas al mercado un producto que está destinado al fitness, etcétera, etcétera como no todo el mundo tiene la misma bueno, la misma respuesta cardíaca al ejercicio la misma resistencia al ejercicio, etcétera, etcétera evidentemente no pueden ponerlo todo al mismo nivel de base entre otras cosas porque este producto lo tocarán desde niños hasta gente adulta ¿de acuerdo? con lo cual entiendo de que sí que es verdad que este aparato será un aparato electrónico aparte de ser un aro de plástico así que cualquiera puede disfrutar de Ring Fit Adventure sea cual sea su condición física ¿queréis verlo en acción? adelante, adentrémonos en el mundo Ring Fit Adventure aquí empieza el tema del videojuego bueno, como habéis podido ver la traducción queda como un poco superpuesta y un poco falsa ¿vale? esto es una cuestión aparte de lo que han presentado simplemente como una crítica del espectador que está mirando a mí me ha llamado mucho la atención ponedme en los comentarios si os parece que son como un doblaje muy superpuesto y vamos a empezar con ver cómo es el videojuego porque esto es un poco lo que yo he visto que es lo que me ayuda a decir que está mal ejecutada la idea ¿de acuerdo? pero que es una buena idea porque al final el tema del ejercicio físico sigo manteniendo de que es una buena idea porque eso vende pero el tema de cómo lo han ejecutado ahí es donde tengo yo más la duda la aventura comienza con un malvado dragón culturista llamado Draco a ver, aquí empezamos de una manera que es graciosa ¿de acuerdo? que es que llaman al malo como un dragón culturista ¿de acuerdo? esto ya es un guiño clarísimo al tema del fitness ¿de acuerdo? al tema del gimnasio, etcétera, etcétera esto hasta cierto punto es gracioso pero bueno, aquí empieza la primera crítica quien hace ejercicio está haciendo el ejercicio para pelear contra un dragón culturista esa es la gracia del videojuego porque claro, para un niño eso puede tener gracia pero para un adulto que es para quien más va dirigido esto porque si veis el tráiler que estoy viendo yo ahora durante todo el tráiler está enfocado más a adultos que a niños y evidentemente, bueno la motivación de luchar contra un dragón culturista no es la misma que hacer algo de algún tipo de ejercicio más realista ¿de acuerdo? o desde el punto de vista de usuario un poco más adulto porque al final esto parece un juego para niños pelearte con un dragón culturista pero bueno, vamos a seguir viendo a ver lo que nos proponen en el tráiler esto lo veo bien, ¿vale? lo de correr es de lo que he visto que es más, entre comillas, creíble ¿de acuerdo? y más interesante si quieres correr tienes que correr en el sitio ¿de acuerdo? como se ve en la imagen algo que, francamente los Joy-Con lo pueden llegar a medir sin ningún tipo de problema seguro aquí para subir escalones subir y bajar las rodillas ¿de acuerdo? que me parece algo un poco más entre comillas gimmick ¿por qué? porque el Joy-Con de abajo el que tiene en la pierna cuando ya estás corriendo ya estás haciendo un ejercicio bastante similar pero bueno entiendo que de alguna manera Nintendo puede hacer la medición más exacta si subes las rodillas con el Joy-Con y por lo tanto también puede ser creíble esto de subir escalones para avanzar por el camino trazado en el escenario apretad el rincón esto ya es un poquito la parte crítica ¿no? a ver tienes que mover el tema del aro para poder apuntar a diferentes sitios y apretarlo para que envíe como una especie de bueno de halo de aire ¿de acuerdo? de impulso de aire para poder romper o llegar a los objetivos bueno esta es la manera creativa que ellos han tenido de utilizar la parte superior porque hasta el momento la parte superior era algo un poquito testimonial la que hacía todo el trabajo en la parte inferior con el tema de la correa de la pierna aquí lo ha dicho es para lanzar aire comprimido cuando tú comprimes el aro lo que lanzas es aire comprimido aquí ya la primera crítica si apuntáis hacia abajo podréis saltar no me parece lo más normal lo más natural ¿de acuerdo? para saltar pues podrías saltar ya que has corrido has subido escaleras pues para saltar podrías saltar sería lo más natural ¿de acuerdo? entiendo que aquí Nintendo honestamente no sé por qué tengo que poner el aro para abajo para poder saltar pero bueno es la manera que ellos han tenido de interpretar el salto en el juego puede que para avanzar tengáis que remar aquí otra crítica para remar como podéis ver tienes que girar la cintura en vez de coger el aro y hacer el gesto de remar que sería lo más normal ya van dos gestos que no se corresponden con la utilidad que podría tener el aparato porque si yo tengo que girar la cintura para poder hacer el gesto de remar en vez de coger el aro y moverlo como si fuera un remo también veo que Nintendo ha perdido una oportunidad de hacer esto un poco más creíble y digo todo esto por lo que diría al final a ver esto de surcar los cielos lo de volar no tiene ningún sentido porque decidme en la vida real que persona vuela y de hecho ningún gesto es bastante significativo para volar a no ser de que hagas así con los brazos y no es el ejercicio que te está proponiendo el Ring Fit Adventure en este juego de Nintendo este sí que me parece correcto que es que te has subido una plataforma y para recoger las monedas pues tienes que inclinarte derecha e izquierda con el aro en la cabeza y lo puedes hacer al más puro estilo como veis en la imagen este me parece correcto unos extraños enemigos se interpondrán en vuestro camino y tendréis que librar con ellos combates de fitness esto me recuerda a Pokémon unos extraños enemigos se te encuentran por el camino y tendrás que librar con ellos unos combates de fitness me recuerda a Pokémon ¿es un guiño a Pokémon? no lo sé ¿de acuerdo? entonces tú para luchar contra ellos tienes que hacer los ejercicios que te dice la pantalla ¿vale? en estos combates os turnaréis con el enemigo para atacar empleando distintas habilidades podéis aprender más de 40 habilidades diferentes que se agrupan en 4 categorías las rojas emplean los brazos las amarillas el tronco las azules las piernas y las verdes están inspiradas en ejercicios de yoga el color de cada enemigo indicará qué tipo de habilidad debéis emplear contra él vale a mí esto me parece correcto ¿vale? te enfrentas a un enemigo y dependiendo del color del enemigo pues tú tienes que hacer un tipo de ejercicio o de piernas o de brazos o de yoga me parece bien pero la motivación para el uso es un poco infantil ¿de acuerdo? un poco infantil y esto es una crítica la chica que está haciendo el ejercicio hombre es una chica que ya tiene una edad no me imagino yo que la motivación sea pelearte contra estos monstruos los cuales bueno pueden ser de barrio sésamo ¿vale? no sé esta es la crítica porque todo lo que vemos de ejercicios salvo algunos ejercicios que hemos bueno lo que he criticado de que no me parece el movimiento natural pues me parece bien pero los monstruos contra los que luchas pues no me parecen algo que motive a la gente a acabar con ellos porque evidentemente si eres un niño te puede llamar la atención pero una persona más adulta creo que no ¿de acuerdo? pero eso es una opinión vamos a ver cómo sigue el vídeo para defenderte tienes que apretar el Joy-Con contra el abdomen ¿vale? a ver evidentemente aquí Nintendo habrá valorado todas las entre comillas los riesgos de salud que pueda tener el aparato etcétera etcétera pero hemos visto que todos eran ejercicios aeróbicos y este es un ejercicio que no es aeróbico en ningún ejercicio te dicen que te aprietes un aparato contra la barriga ¿de acuerdo? que evidentemente no va a pasar absolutamente nada pero podían haber optado por mil maneras diferentes de ejecutar la defensa contra estos enemigos sin tener que hacer este gesto el cual dentro de los gestos del videojuego tampoco lo veo justificado tanto al atacar como al defender la clave del éxito radica en la precisión de los movimientos tomaos vuestro tiempo y sacad el máximo partido de cada turno al derrotar enemigos y completar escenarios obtendréis experiencia y podréis subir de nivel al hacerlo no solo mejora las estadísticas de ataque y defensa sino que también podréis elegir entre más habilidades la duración de cada sesión de juego está en vuestras manos y podéis ir a vuestro ritmo para subir el nivel del personaje cuando hayáis descansado otra vez este juego está totalmente localizado al castellano vale tercera vez que hemos visto lo mismo no sé vuelvo a deciros me parece una errata pero bueno puede ser que sea correcto que cada uno puede utilizar el tiempo de ejercicio que cree necesario me parece un acierto evidentemente no todo el mundo está dispuesto a hacer 24 minutos de ejercicio en su casa ni todo el mundo puede ¿ok? podéis volver a por más en Dream Fit Adventure siempre habrá novedades por explorar jugar a esta aventura a diario será una forma natural de hacer ejercicio de manera habitual es una aventura y ejercicio para todo el mundo ellos dicen esto será una manera de hacer ejercicio de manera habitual aquí yo difiero me parece más un producto de abrir la caja probarlo y dejarlo ahí tirado que ya pasó con el Wii Fit a mucha gente ¿de acuerdo? y el Wii Fit honestamente creo que tiene mejor pinta que este esa es una opinión pero bueno el Wii Fit me parecía más completo y también me parecía más entre comillas creíble que este porque este me parece bastante infantil y mi motivación para utilizar el producto después de haberlo probado la primera vez pues no la veo yo mucho por ningún sitio porque es que este este Dream Fit Adventure está pensado mucho para la persona que lo usa pero no está pensado para hacer una comunidad online para subir tus logros online para jugar con otras personas online de esto no ha dicho nada Nintendo y por lo tanto ha perdido una gran oportunidad de hacer que la gente se enganche a esto como una comunidad ¿de acuerdo? si tú lo tienes que usar de manera particular para hacer ejercicio en tu casa para luchar contra estos monstruos que entre comillas parecen muy infantiles pues ya me diréis vosotros si estos son los dos perfiles esta chica y este chico que evidentemente son actores están sobreactuando no creo que esta chica y este chico utilicen esto de esta manera de una manera constante y motivacional al menos por lo que hemos visto que ha propuesto Nintendo pero vamos a seguir a ver que acaban diciendo desde padres madres a hermanas hermanos y el resto de la familia vale desde padres madres hermanas hermanos el resto de la familia este es el objetivo de Nintendo de siempre hacer un producto que sea family friendly que todo el mundo pueda disfrutar con él pero ojo con esto vamos a ver realmente el consumidor de este producto va a ser los padres los padres van a ir a comprar esto o son los niños que pueden verlo más gracioso y pedirlo y que lo acaben usando los padres a ver el contenido del videojuego es bastante infantil esto nadie lo puede negar evidentemente los ejercicios pueden ser mejores o peores pero yo tengo la crítica de que la motivación para usarlo por parte de un adulto puede ser bastante dudosa porque no veo yo nada que llame la atención fuera de lo que hemos visto que pueda decir me voy a poner a usar esto todos los días y luego aparte de que la recompensa del uso de esto aparte de lo que creo que veremos ahora de acuerdo voy a darle al play a ver si lo vamos a ver pero como podéis ver Ring Fit Aspen Tour no es solo una aventura veamos ahora que más podéis hacer en el juego empecemos con la partida rápida en este modo podéis hacer diversos ejercicios de corta duración pongamos a trabajar un grupo de músculos concretos seleccionemos los retos básicos por ejemplo veamos el reto del pectoral mayor el objetivo consiste en ejecutar el movimiento indicado todas las veces posibles en 20 segundos ¿os parece fácil? ya veréis cuando lleguen esos últimos 5 segundos veamos una sección donde el objetivo es obtener la puntuación más alta los minijuegos entre ellos hay que correr trepar volar descender y romper cajas entre otras cosas por haber hay hasta algo de alfarería los distintos minijuegos están pensados para moverse de diversas formas son una manera estupenda y divertida de ejercitar todo el cuerpo si lo que queréis es ir al grano podéis probar el modo de ejercicio más tradicional las series seleccionad vuestra serie favorita entre las que trabajan grupos musculares concretos como los hombros o el tren inferior entrar y salir de la partida rápida es pan comido por lo que todo el mundo puede hacer algo de ejercicio de distintas formas como por ejemplo turnándose con familiares y amigos para ver quién alcanza la puntuación más alta ¿qué os ha parecido? podéis ejercitaros a diario en una aventura en solitario o disfrutar con familiares y amigos de divertidos minijuegos a la par que os mantenéis activos en eso consiste RIN FIT ADVENTURE y si no tenéis experiencia a la hora de hacer ejercicio tampoco pasa nada ajustad la intensidad del ejercicio a vuestro nivel para poder continuar a diario sin que suponga un esfuerzo excesivo en pantalla se muestra una guía visual que indica cómo hacer cada ejercicio mantener una postura correcta es esencial a la hora de ejercitarse así que seguid la guía muy de cerca al concluir cada ejercicio esa es la parte más interesante ¿vale? cómo va a ser la medición porque si tú no tienes una recompensa por el uso aparte de pasarte estos jefes evidentemente la gente no lo va a usar y aquí hay una cosa que está clara la medición de las calorías está basada en bueno pues en rangos estipulados en tablas que debe tener Nintendo porque la medición de los aparatos no puede ser tan exacta ¿de acuerdo? debido a que no está midiendo todo como un cuentapasos etcétera etcétera la aplicación o en este caso no es no es un smartwatch lo que tienes en la muñeca que calcula tu ejercicio físico son los Joy-Cons y los Joy-Cons la tecnología que tienen es tecnología de movimiento pero nada más ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que está bien de aquí? que te dice bueno una media de calorías que has podido quemar ¿de acuerdo? y luego el tema que vamos a ver ahora consultar vuestro progreso con algunas estadísticas el tema de la medición del ritmo cardíaco que esto sí que es cierto porque antes de que nadie diga bueno ¿cómo puedes medir el ritmo cardíaco en un dedo? etcétera etcétera esto es una medición que se puede dar lo que el tema del Joy-Con en este caso la tecnología de Nintendo yo no sé exactamente hasta qué punto lo va a poder medir pero los medidores de presión de oxígeno en sangre y del tema cardíaco se pueden medir a través del dedo con lo cual todo esto sí que es creíble con lo cual el tema de la medición del ritmo cardíaco probablemente sea lo más medible por parte de Nintendo de manera fiable ¿ok? el resto es un poco que sale de las medias que ellos pueden tener en base al uso de las personas que hagan del videojuego aproximadas como las calorías quemadas y el pulso con ellas sabréis si estáis alcanzando vuestros objetivos ¿podrían? el tema de la medición del pulso evidentemente lo hace cuando ya se acaba del ejercicio cuando tú tendrías que estar midiéndolo mientras haces el ejercicio hay una cosa que aquí Nintendo evidentemente tendría que cuidar que es un poco la exactitud a la hora de dar la información a la gente no es lo mismo que acabes de hacer el ejercicio y te mides las pulsaciones a que mientras estás haciendo el ejercicio te mida las pulsaciones de hecho los relojes de smartwatch las bandas smartfit etcétera etcétera pues la gracia es esta que te están midiendo mientras haces el ejercicio tanto la actividad como el ritmo cardíaco pero evidentemente Nintendo llega a donde llega y esto no deja de ser un aparato el cual es un joy-con no es un aparato de medición fitness ok con lo cual es simplemente el hecho de que pueden medirlo de alguna manera pero es una manera la cual que nadie se espere algo súper mega profesional ok usar el modo silencioso si no queréis hacer mucho ruido al ejercitaros o si preferís tonificar las piernas evitando grandes impactos en las articulaciones con cada paso que deis en Ring Fit Adventure estaréis un paso más cerca de manteneros en forma reunid a vuestra familia y amigos para comparar vuestras habilidades o partid en una aventura en solitario en la que salvar al mundo Ring Fit Adventure para Nintendo Switch Ring Fit Adventure incluye un accesorio rincón una cinta de la pierna y el juego para jugar a este juego se requiere una consola Nintendo Switch a la venta por separado exploraremos un nuevo mundo que combina aventuras y ejercicio físico aventuras que te ponen en movimiento Nintendo Switch Ring Fit Adventure clasificación por edades a partir de 7 años visita el sitio web de Nintendo Switch para obtener más información vale pues ya lo tenemos ok voy a poner la imagen esta de fondo de la carátula del videojuego lo primero que sabemos es que está recomendado para mayores de 7 años es una edad superior a por ejemplo la de Nintendo Labo con lo cual el público es un poco mayor que el de Nintendo Labo ok el producto está destinado a la gente que le gusta el fitness o que quiera hacer ejercicio y aunque no lo ponga aquí que saldrá el 18 de octubre del 2019 el producto ya se sabe que costará 80 dólares 79,90 dólares ok con lo cual el precio de este producto no es barato te están cobrando a 60 euros lo que es el videojuego y luego otros 20 por los accesorios que esto es caro o es barato ya me lo diréis vosotros en los comentarios pero lo que sí que parece es que el videojuego por 60 dólares o 60 euros con lo que se ha visto dentro tampoco parece ser que los valga de acuerdo me recuerdo un poco a la técnica de Nintendo Labo el cual tiene unos minijuegos y unos juegos los cuales pues Nintendo tasa lo que lo tasa y luego está el accesorio en el caso de Nintendo Labo el cartón en caso de este este rincón y el tema de la cinta para la pierna la cual sirve para jugar al videojuego de acuerdo como conclusión final mi punto de vista yo creo que es una buena idea pero que desde el punto de vista de la ejecución pues falla falla porque no es del todo motivadora para que la gente lo use de forma diaria como ellos dicen a mí me parece más un aparato de comprarlo y dejarlo tirado me parecía incluso mejor el Wii Fit no voy a engañaros yo creo que Wii Fit como experiencia y como producto era mejor y más completo que esto Nintendo ahora se ha inventado esto del aro lo cual le sirve para muchos ejercicios que hemos visto yo he dicho que me parece correcto el uso del aro pero hay otros ejercicios que el uso del aro no corresponde a lo que tú estás haciendo dentro del videojuego y que por lo tanto ahí Nintendo podía haber trabajado un poco más me parece muy acertado el modo de que si no quieres jugar al videojuego puedas hacer los ejercicios por tu cuenta pero lo que no me parece acertado es como es la medición de esos resultados que tú tienes y lo que no me parece para nada acertado es que el videojuego no sea motivador desde el punto de vista aprovechando el tema social o sea que tú puedas hacer compartir tus logros en la plataforma de Nintendo Switch Online de alguna manera y que todo el mundo pueda vincularse a este videojuego dentro de una comunidad para conseguir logros y así hacer que la gente siga jugando al videojuego a lo largo del tiempo algo que si tú vas a usarlo en tu casa se va a quedar en tu casa y como mucho lo vas a compartir con amigos esos resultados pues desde el punto de vista de la motivación pues carecerá de que mucha gente lo acabe usando entre otras cosas porque tampoco lo que hemos visto parece tan 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 divertido ¿ok? esto no deja de ser algo que Nintendo pone en el mercado y yo creo que piensa a ver qué pasa ¿de acuerdo? aunque vuelvo a repetiros si Nintendo explotara más los controles de movimiento de Nintendo Switch los Joy-Cons etcétera etcétera de una manera un poco más adulta probablemente sí que con ese público adulto que sale dentro de estos vídeos probablemente llamaría más la atención y aunque convirtiera la consola en algo más casualizado porque al final con todos estos productos casualizas la videoconsola ¿de acuerdo? porque aunque disfraces esto de videojuego lo que quieres es que venga gente que le guste el tema del ejercicio a jugar a Nintendo Switch ayudaría que Nintendo vendiera más videoconsolas que es por lo que Nintendo saca este tipo de productos tan diferenciadores ¿de acuerdo? lo que pasa es que vamos a ver cómo la gente lo recibe a partir del 18 de octubre y más al precio de 79,90 o lo que es lo mismo 80 dólares o 80 euros ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ponedme en los comentarios qué opináis al respecto del Ring Fit Adventure si lo compraríais o no si os parece una buena idea o no o si pensáis que esto puede llegar al bueno a que Nintendo pues simplemente la gente lo compre y lo deje en el cajón del recuerdo una vez ya lo ha utilizado y yo sin más me despido recordándoos que para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separéis esta locura de YouTube la cual está dividida entre Manigators que a veces no os dejan ver la realidad ¡hasta la próxima!